Música Hemos estado girando en torno al arte, ¿no? Desde los 18 años ya tenía claro que quería ser titiritero, revincando la palabra titiritero como cosa muy positiva para mí. Música Arena en los bolsillos es una compañía de teatro de títeres y objetos dedicada a la creación profesional para bebés y primera infancia. Es un público puro con una inocencia mágica que nos atrapó desde el primer momento. Cómo has podido llegar a ese niño que en un principio te tenía un poco de desconocimiento y cómo de repente eres una persona muy cercana para él, ¿no? Y eso es magia, prácticamente. Música Siempre hay un momento en el que la madre va a soltar por primera vez a su hijo de la mano y afuera su lugar parte de ese momento y es la maravillosa historia del descubrimiento del mundo desde los ojos de un niño. Este trabajo ha girado por los principales festivales y programaciones a nivel nacional. Ha sido reconocido también y premiado en el extranjero. Música Nuestro reto, esa filosofía, es encontrar lenguajes que nos comuniquen con ellos y encontrar historias que lleguen a emocionarles. Nuestro futuro yo creo que se encamina a seguir creando y a seguir aprendiendo y creciendo con este público, ¿no? Música 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 Gracias por ver el video.